Nuevamente estamos aquí en el sector de Marinelo Fuentealba, en calle Jiménez, viviendo el drama de una rotura de matriz que afecta hoy día a familias de este sector. Otra vez, como ya ha sido prácticamente habitual, se ha vuelto a romper una matriz, nuevamente afecta viviendas, nuevamente daña la calidad de vida de las personas y no solo eso, sino que también los bienes materiales. Nosotros vamos a tomar todas las medidas necesarias para que esta situación de una vez por todas se termine. Vamos a oficiar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, nos vamos a comunicar también con la gerencia de ESVAL y vamos a evaluar, obviamente, posibles acciones judiciales, entendiendo que este daño ya es permanente y constante. Los vecinos de este sector están sufriendo todos los años algún tipo de accidente vinculado o con roturas de matriz o con situaciones de alcantarillado. Eso ya debe terminar, debemos dar tranquilidad y estabilidad a las familias de este sector. Aproximadamente tiene que haber sido como 20 para las 6 de la mañana. Obviamente estábamos todos durmiendo y sentimos mucho ruido de agua. Y desperté inmediatamente porque claramente en verano iba a ser una lluvia torrencial. Y claro, nos estábamos inundando, pero el agua corría a formas horrorosas por mi propiedad. Alrededor de las 5 y media empezamos a sentir un ruido fuerte afuera de la casa. Así que al levantarnos nos percatamos que había una gran cantidad de agua saliendo, pasando por fuera hacia el patio. Recién estamos evaluando, pero en los cuartos donde teníamos máquinas y herramientas, subió el nivel del agua y aparentemente el agua llegó hasta el nivel de los motores. Ya intentamos hacer, al menos andar la cortadora de pasto, no anda, la chipeadora le botamos el agua, pero no hemos intentado hacerla arrancar. Así que eso es lo que estamos evaluando y aparentemente eso es lo que... Gracias. Gracias. Gracias.